¿Cuándo eres tan egoísta? Esto ya no es amor propio, esto ya es egoísmo Los... Los can... El coro que entrenaste es para que cantar Queridos hermanos, estamos reunidos hoy aquí ¡Ja ja 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 ja! Sweetheart se va a casar con ella misma, esto es tan patético No te rías, girl Yo, en realidad, me siento mal por ella Ahora, ¿alguien se opone a este santo matrimonio? Hable ahora o calle para siempre En ese caso, por el poder que me he sido conferido Te declaro Sweetheart y Sweetheart Ahora puede besar a... ¡Objeción! Detengan esta boda inmediatamente Ah, no ¡Objeción! Detengan esta boda inmediatamente No hagas esto, Sweetheart Esta boda es una farsa Amarse a sí mismo es una cosa, pero... Esto es llevarlo demasiado lejos ¿Ves lo que te dije? No, ustedes otra vez ¿Cómo te atreves a poner un pie aquí? ¡Guardias! ¡Guardias! Sweetheart, estás cometiendo un error No puedes casarte contigo misma Hay alguien ahí fuera para ti Lo sé Aubrey ¿Qué estás diciendo? Nos vas a mandar a la fregada de nuevo No entiendes nada, fanático de Hiro al azar Random Una vez fui una joven princesa Y ahora estoy vieja Yo también pensé una vez que había alguien para mí allá afuera en el universo Pero eso está todo en el pasado ahora Ya no creo en el amor verdadero Nunca más amaré a nadie más La única persona a la que voy a amar a partir de ahora es a mí misma Ahora, guardias Atrápenla Hiro No creo que sea una buena idea Sweetheart, escúchame No tienes que hacer esto ¿Qué es esto? Podría ser Hiro Mi Hiro ha venido por mí Oh, mi dulce Hiro Sabía que no me dejarías sola así ¿Cómo influyes con tus palabras? Aunque lo nuestro ya ha terminado Mi corazón aún no te ha olvidado Te daré una última Te daré una última oportunidad Cásate conmigo Hiro Aquí y ahora Hazlo y te dejaré vivir a ti y a tus fans Espera, ¿qué? No puedo hacer eso Es una locura ¿Qué es esto? ¿Me rechazas otra vez? Pero, ¿cómo es posible? Yo no entiendo Entiendo Ya no Ahora lo has hecho Ah, sí Ahora veo todo con claridad Lo admito Me equivoqué contigo, Hiro Pensé que eras un compañero digno Pero parece que estás el oso de mí Como todo el mundo Sí, debe ser eso Mi aspecto deslumbrante Mi encantadora sonrisa Mi personalidad graciosa Debe ser tan difícil para ti incluso estar en mi presencia Bueno, no hay que desesperar más Acabaré con tu sufrimiento Personalmente Se viene Se vino Adiós, miserables peones Te encerraré en la mazmorra para siempre Ahí está la sweetheart La sweetcopata No sé por qué Pero tengo el presentimiento de que se va a ir contra Hiro Eso debía de ver No, tanto jugo no Soda de cereza tampoco Soda sabrosa Sí, soda sabrosa Con Hiro porque creo que lo va a utilizar más Ay, me bofeteó Cachetada Abajo Abajo A tiempo No tiene sentido Tontos No pueden apagar mi energía positiva Se volvió feliz Ya no podemos estar triste O enojada Necesito ponerlos tristes Sí, por eso te dije que compraré los libros Mi belleza y gracia Se ilimitada y eterna Es una pena que no puedan disfrutarlo Por mucho más tiempo Se volvió estática Libro de poesía Me puse deprimido Estoy depresivo Voy a utilizar todos los libros de poesía Ahora este comori Aubrey Tú atacas Y tú contigo Ese es el ataque que Que se te perjudica Porque mira lo que hace Efectivamente Bueno Lo bueno es que usaste los libros de poesía a tiempo Bueno, libros de poesía con Kel Y con Hero Se tiene los 10 puntos Y ya estoy miserable O sea que tú atacas Tú agárrate un tomate Tomate, 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 tomate Acá está Solo tengo un tomate Tú ataca Veo que sigue en pie Las cucarachas Las cucarachas son resistentes Supongo Se han convertido Bueno, se han convertido en una maniática Maniaca Ahí va Me pasaste mucho daño Ataque definitivo Sobre todo con Omori Que está miserable 900 de daño Ya No Esto es Lo que ellos llaman Derrota No puedo aceptar esto No aceptaré esto No son más que un puñado de campesinos de Pokémon Monta ¡Sí! 5.800 Ay, coda 19 Aprendió dolorosa verdad Aufry, 19 Kel, 19 Giro, 18 Ok, ya son legales Datos Este es la palabra más difícil de Omori ¿Qué? ¿Esto es lo más difícil que tienen? ¿Cómo es posible? Ustedes Todos ustedes no son nada ¿Cómo se atreven a desafiarme? Tírenlos en la mazmorra Guardias Guardias No Ya no Se acabó, Sweetheart La boda se cancela No, no puedo aceptar esto Déjenme en paz Wow Eso sonó como el espacio El espacio Le llegó algo Omos Digo, muy especial ¡Mi Sweetheart! ¡Oh! ¡Mi Sweetheart! Me estoy tan olvidado de haber llegado a tiempo Debes detener esta locura de inmediato ¿Qué? ¿Capitán? ¿Chico espacial? ¡Tú! ¡Tú! ¡Idiota! Pensé que te había dicho que no volvieras a mostrar tu cara delante de mí Oh, Sweetheart Mi Sweetheart Mi dulce dona rellena de jalea Por favor, mira en tu corazón y dame otra oportunidad No debería haberte hecho esperar todos estos días ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? Siento no haber hecho esto antes Cásate conmigo, cariño Aquí mismo y en este mismo escenario ¡Oh! ¡Dios mío! Esto Todo esto es tan repentino Qué 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 romántico Brote de tierra, Mike Te ordeno que nos casemos inmediatamente Sí, inmediatamente, mi señora Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy Olvida las formalidades, Mike El amor verdadero no puede esperar Sí, mi princesa Por el poder que me ha sido conferido Los declaro Sweetheart y marido espacial Ya puede besar a la novia Lo censura Oh, Sweetheart Viajemos juntos por el universo Y dejar todo esto atrás Sí, sí, mi marido Iré a cualquier sitio siempre que sea contigo Dejemos Déjanos despedirnos, mi Sweetheart Llevamos demasiado tiempo separados Ven, mi nave nos espera Sí, por supuesto, querido Pero primero Hay una última cosa que debo hacer Brote de tierra, Mike Pásame el botón Enseguida, mi reina Ya no es princesa Ya es reina Hasta los guardias se quedaron Mirando al escenario Ya no necesitaremos todo esto Ya estoy lista, querido Por fin podemos estar juntos Ven, mi reina Nuestra carrosa nos espera Un dato curioso de SunTrack Este SunTrack se llama Un amor de los 80 o algo así Amor de los 80 Lo peor de todo es que su peinado Sí podría fácilmente ser de la época Ay, el amor Ay, el amor Espero que no rompan a los dos segundos Demasiado para un final feliz No creo que eso vaya No creo que eso vaya a terminar bien del todo Sí Creo que esto fue una completa pérdida de tiempo Y hasta ahora se dan cuenta El vínculo que te une a tus amigos Se ha hecho más fuerte Los movimientos unidos han mejorado Bueno pues Qué triste Puedes irnos adiós Ay, me choca no poder correr Ay, no puede ser Adivina que toca Toca Bácil Digo, sí Irnos al mundo real Es un largo camino hacia abajo ¿Quieres saltar? Sí No, me caigo Ok, yo soy el que está cayendo más deprisa Y me caigo de la cama Ve, hablando y vuelvo Te dejo esta parte Ok, me va a dejar aquí Solo ¿Qué es esto? Una orquídea avernaria radiata blanca En el lenguaje de las flores simboliza la frase Mis pensamientos se seguirán hasta en tus sueños Oh Creo que ahora ya está cobrando sentido esto Encuentras un libro de tu interés ¿Quieres leer un fragmento? Sí Uno a uno Se fueron quedando dormidos en el coche de vuelta a casa Fue un largo día en la playa después de todo Y todos estaban agotados Fue el primero a encabecear Espérate Que él fue el primero a encabecear Tengo la sospecha De que Bueno Esto vendría siendo el nombre de los personajes Y pues el único que le queda a estos cuadritos Que bueno, son el nombre Pues me imagino que aquí dice Que él Que él fue el primero a encabecear Después el resto Mientras el sol Se pone sobre la autopista La cabeza de Cae accidentalmente sobre el hombro de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La cabeza de no sé quién O sea Creo que dice Mientras el sol se pone sobre la autopista La cabeza de Sony Cae accidentalmente sobre el hombro de Aubrey De repente una sacudida Le despierta Pero no se atreve a abrir los ojos Finge estar dormido Y estabiliza su Y estabiliza tu respiración Escucha el sonido de la carretera Siente el suave sol Que se posa sobre su piel Y el leve matiz Del dolor en su nariz Por las quemaduras de mañana Es feliz Muy, muy feliz Y se promete a sí mismo Que pase lo que pase Recordará este momento para siempre Un charco de jugo Se hunde en la alfombra Sobre ella Se siente nada más y nada menos que Giro Sosteniendo una caja de jugo abierta Mira a sus amigos a su alrededor Que tienen la misma cara de decepción Solta una risa culpable En lo que parece menos de un segundo Que él desaparece por la puerta principal Un pequeño gatito negro Se abre paso a través de la mancha Dejando huellas descuidadas Y húmedas por toda la alfombra La cara de De Giro Se pone roja y grita por Kel Pero Kel está muy lejos Mari le da a Giro Algunas toallas de papel húmedas Parece que son los únicos adultos aquí Si, tiene sentido que haya sido Mari Y si no limpian esto Pronto la alfombra se va a manchar Tendrán que lidiar con Kel Después Era un día caluroso y veraniego Y todo lo que Sony podía pensar Era por qué no podían hacer esto mañana Y se me hace que el cuadrito es Sony El patio trasero era un desastre Los tablones de madera estaban esparcidos por la zona Las manchas de pintura Mancha Manchan el césped gracias al trabajo de Las manchas de pintura manchan el césped Gracias al trabajo de Basil y Aubrey Todo el día Sony observó a Giro arrastrando tablones de madera De un lado a otro De la camioneta de su padre Observó a Kel Martillar sus dedos una y otra vez Y tomó nota de que debía estar pasando más de una hora Desde que Giro Y había bajado su escalera Solo hacer es su apoyo moral Sony pensó Mientras se sentaba somnoliento A la sombra de su árbol favorito Por supuesto Él sabía que este no sería el caso Pronto sus amigos le pedirían ayuda Y no podrán negarse La casa del árbol es para todos Así que es justo que todos pongan algo de trabajo en ella Sony lo sabe y está de acuerdo Pero de mala gana Pero de mala gana Se desliza y se tambalea hacia el desorden Sabe que debe poner su justa parte Solo tenía que ser en el día más caluroso del verano Ya voy Descubrí el misterio Mira Sí Y todo lo que Sony podía pensar Era por qué no podía hacer esto en la mañana El patio trasero era un desastre Esparcidos por la zona Y el césped gracias al trabajo de Basil y Aubrey Todo el día Sony observó Posiblemente a Kel Arrastrando tablones de Digo Giro Arrastrando tablones de marina De un lado al otro De la camioneta de su padre Observó a Kel martillar los dedos Giro Sony Los cuadritos son los nombres de los personajes ¡Latinaste! Era obvio La mayoría de gente no le aceptó Tuve que pedir como ayuda a sus seguidores Para saber qué era eso Pues no Yo soy intejilente Y latine Aunque eso sí Es bien confuso cuando se trata de Giro y Mari Porque los dos comienzan con la Tienen el mismo número de letras Este año Sony tuvo la suerte De que le asignaran un pupitre Junto a la pequeña ventana Como los protagonistas del anime Todos los días durante la clase Sony miraba desganadamente A través de su Apertura En las sombras de los árboles Las nubes que se arrastraban por encima Su mente se desvió a otra parte En su propio mundo Sus propias historias Su propia aventura Tenían la costumbre de hacer esto Era fácil que se perdiera Hoy ha sido igual que cualquier otro Sony miraba con aire ausente Por la pequeña ventana Mientras las nubes pasaban una a una De repente una mano le da una palmada En la espalda Sacándole de su sueño Sony deja de mirar la apertura Que él sonríe Hace un gesto de Que la clase ha terminado Y que por fin es hora de comer Hoy es día de pizza Y ellos necesitan salir corriendo A la cafetería Antes de que se acabe todo El estómago de Sony gruñe Mira por última vez La pequeña ventana Tendrá que continuar su aventura Otro día A ver No sé cuántos libros quedan Es al atardecer Una extraña estatua Vigila el lago escondido Podría haber significado Algo importante en el pasado Pero el tiempo ha hecho que sus grabados Sean ilegibles De cualquier manera No le importa a la compañía Que lo visita hoy en día Solo están aquí para usarlo Como trampolín Los hermanos se turnan Para saltar desde la estatua Posiblemente son Ni Mari O Kel y Hiro Ah no Si son Kel y Hiro Hiro salta primero Luego Kel Y Hiro de nuevo Y Kel de nuevo Los hermanos Instan alegremente A Sony Para unirse a ellos Y tras pensarlo Detenidamente Sony Acepta con Se Recelo Sony se arrima A la estatua Y mira el agua En movimiento Puede oír Los latidos De su corazón Sus oídos Comienzan a oír Un pitido Sus piernas Se sienten Como si fueran A ceder En cualquier momento Intenta concentrarse En su respiración Siente que Algo se arrastra Por su hombro Y sus ojos Se abren Para encontrarse Con los de una Araña negra En un instante Sony pierde todo el sentido Y se lanza al agua El agua llena su nariz Ejerce sus extremidades Pero el agua Es más fuerte Es demasiado débil Demasiado indefenso O sea Es lo que él cree Sony cierra los ojos Y espera que los hermanos Los salven Ahí está la talazofobia Y la aracnofobia Hoy todo el mundo Está aquí de nuevo La ocasión especial Es el sábado Por la mañana De las 7 A las 11 De la mañana Un grupo de 6 amigos Come un delicioso Desayuno casero Y se ve la televisión Juntos Es la parte más agradable De cada semana Sony mira el reloj 8 am Quedan 2 horas Podrá ver Con todos los Podrá ver Con todos los demás Hasta que lleguen Las 10 de la mañana Cuando llegue su tutor Sony hace muecas Lo que pensó Que sería un pasatiempo Gratificante No ha sido más Que una molestia En lugar de ver Los programas Con el resto De sus amigos Será lo único Que se lo per... Será el único Que se lo per... Pierda Si solo pudiera ver La última hora Con todos los demás Si no tuviera Que tocar el violín Algo se abrió ¿Dónde está Lolbus? Hola Basil Adiós Adiós Basil Un piano de cola La palabra Omori Está grabada En el centro Omori Tocaba el piano Voy a guardar El muro Se siente hueco Aquí Y aquí Y aquí Siento que esto Podría ser De Omori Un antiguo Reloj de pie Si lo miramos bien Parece que no funciona Bueno ahora si Vamos a leer A agarrar La tecla L Y ahora si Nos vamos Para el otro mundo Gracias por ver el video Ok, al parecer debo de buscar esto en la caja de juguetes. Oye, ahora ha cambiado y suena una música. En vez de 8 bits, suena un piano. Bueno, puñalada para despertar. Dos días restantes. Nuevamente, Sony despierta. Antes de esto, vamos a abrir el mensaje. Por cierto, ¿quieres revisar el armario abajo a ver si hay algo que quieres quedarte? Seguramente tiraremos cualquier cosa que ya no quieras tener. Solo quedan dos días antes de que vaya a recogerte. Ok, eso es todo por ahora. Mami te ama. Adiós, cariño. Y... ¿Dónde guardaba? En la habitación de tu parque. ¿Cuál padre si no tengo? Hola, ¿qué era? La habitación. Bueno, ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya fue mucho. Bueno, no sé qué tanto fue, pero fue. Así que vamos a guardar. Bueno, a salir del juego. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!